Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Esta es una canción que también me había sido solicitada anteriormente por la amiga Leticia Gómez. El macuachito me comenta de que esta cantante, que es de género ranchero, nació en 1945 y falleció en 2016. Y esta canción, Besos y Copas, es del compositor mexicano Víctor Cordero Aurecoechea. Esta canción es la primera del álbum Besos y Copas, editado en 1973. Y además me dice que, al parecer, es el audio de la versión de estudio que es utilizado en alguna película de los 70, la cual vemos en el video. Por último, me comenta de que esta cantante tuvo su mayor periodo de actividad y reconocimiento en la década de los 70. A mediados de los 80, sufrió un accidente automovilístico que la dejó en sillas de ruedas y la alejó de los escenarios, lamentablemente. Bueno, aquí tengo el video con la canción Besos y Copas con Chayito Valdés. Reina de la canción Ranchera Buena producción de audio Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieras bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decisión. Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Persona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado que juró no volver. Besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Corazón, me estás oyendo chiquitito. Tiene una voz muy bonita porque, por ejemplo, puede cantar de la forma más tierna posible, pero le coloca un poco más de énfasis y ya está explotando mucho más su voz, tiene mucha versatilidad vocal. Tiene un vibrato muy bonito también, muy melódico y canta muy bien la chica. La verdad que me ha gustado su color vocal. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona, que te haya molestado, la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. No sé por qué siempre cuando veo videos de épocas pasadas me... No sé, como que me dan ganas de volver a... o sea, no volver, sino que ir a esos tiempos, haber estado en esos tiempos, disfrutar de la música y de la vida en general. Como que la gente era distinta, no había tanta maldad y se disfrutaban más las pequeñas cosas de la vida. Y bueno, y Chayito Valdés, como dije, una gran interpretación. Me gustó mucho su versatilidad vocal y una gran exponente por lo que veo de la canción ranchera. Así es, amigos míos. Le agradezco a mi gran amigo el macuachito por la recomendación y el apoyo. Y espero lo hayan disfrutado, amigos míos. Nos veremos en una siguiente reacción. Un abrazo.